Hola, espero que estés bien, porque en este día es el más importante de tu vida Ya tienes 14, te felicito, ya eres una señorita Ese beso lo hice para ti, el corazón que lo sepa el universo No puedo negar que eres lo más importante en mi vida Y no puedo olvidar porque eres la pieza y mi media naranja Te quiero confesar que eres más que perfecta Yo soy tu hermano, el que te adora te respeta Los que te odian dicen que tú eres más fea Pero no les crea, tú tienes belleza Cambiando de tema tú eres especial Ha pasado los años y no te voy a olvidar A cambio de dinero no te voy a cambiar Y menos por la fama yo voy a luchar Ya que has crecido, ya tiene sentido Te acuerdas cuando éramos chiquitos Es un suspiro desde que nacimos Estás en mi cora, mi corazoncito Y si te digo cuánto yo te quiero Sabes que no puedo sacarte de mi pensamiento Dame la oportunidad si quieres yo te lo demuestro Un feliz cumpleaños, sé lo que yo te digo es en serio No te puedo negar, no tengo dinero ni nada para ti Mi billetera está fría y no tienes que esperar Sabes dame la oportunidad Perdóname por todo lo malo que hice Pero es que yo te quiero más y más Y yo no te puedo dejar Eres lo más importante en mi vida Y no te voy a abandonar Quiero que sepas que eres lo que yo más quiero Sabes que no hay ninguno como yo Te quiero y te valoro Sabes que yo si te respeto y te añoro No hay ningún cabrón El que te la hace y más se la va a ver conmigo Sabes que se va a meter en algún lío Pero yo te digo que tú eres mi princesa desde el principio Quiero contestar que no es que perfecta Oye Crisio 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 Crisio